Pues alistándose para la marcha de mañana, la del 2 de octubre, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Azucena? Qué gusto saludarte. De efecto está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los elementos de la Policía Capitalina, bajando todas estas láminas, todos estos metales, se están blindando la catedral, debido a que mañana se cumplen 53 años de la matanza del 2 de octubre de los estudiantes. Así es que están blindando todo. La trayectoria será eje central 5 de mayo, hasta llegar hasta este punto, que es el Zócalo Capitalino. Están blindando la catedral, la representación del Estado de Nuevo León, el Banco de México y, por supuesto, también Garibaldi. Así es que, pues ya está todo listo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que mañana esté este dispositivo en funcionamiento a partir de las 4 de la tarde que inicia la marcha y que, por supuesto, la estaremos reportando en tiempo informe. El reporte que te tengo a sugerir. ¿Nos repites? ¿Inicia mañana a 4 de la tarde? Así es, 4 de la tarde en el parque, allá en la zona centro de la ciudad, exactamente sobre Tlatelolco y después a través del ex-central Lázaro Cárdenas 5 de mayo llegará esta marcha al Bicín, aquí en el Zócalo Capitalino, desde la Plaza de las Tres Culturas, Azucena. Gracias, Jorge Becerril, Ramón Ramírez. Gracias a los dos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.